Si usted tiene alguna denuncia, comuníquese con nosotros al teléfono 775-2585 o escríbanos a denunciasjuezjustotv arroba gmail punto com A continuación, nuestro segmento bajo la lupa Bajo la lupa Dicen que la procuradora pública especializada en lavado de activos, Julia Media Príncipe Trujillo no puede conciliar el sueño desde el año pasado Se hizo nombrar depositaria judicial ante el tercer juzgado penal supra-provincial de varios inmuebles de propiedades Susana Santos y Marcial Pablo denunciados por presunto lavado de activos Los bienes tienen un valor de 15 millones de dólares y hasta han presentado proyectos de ley para modificar las normas a su favor ¿El Consejo de Defensa del Estado habrá tomado alguna acción? El vigésimo quinto juzgado penal de Lima admitió una querella en contra del heredero del ex procurador José Ugaz el abogado Juan Diego Ugaz Heudebert por una publicación de la revista Caretas En ella expresa frases agraviantes en contra del empresario Rodolfo Orellana y nos dicen que quien anda desesperado por esta denuncia es su abogado Luis Vargas Valdivia quien presenta cuanto escrito le sea posible para dilatar el proceso ¿Lo logrará? No lo creemos Los trabajadores del Poder Judicial están muy mortificados por los problemas que tienen para comunicarse Resulta que la central telefónica funciona de manera muy rústica no está modernizada y no todos los juzgados tienen anexos y otros, como el caso del edificio Barreto desde que se produjo un incendio no tienen servicio telefónico ¿Quién debería resolver este problema? Un requisitoriado por terrorismo y extorsión Carlos Manuel Ramírez Díaz se paseó horondamente por los ambientes de la División de Investigación de Delitos contra la Seguridad del Estado y nada menos que en presencia de una fiscal él se apersonó a rendir un testimonio el 23 de marzo ante esta unidad policial los responsables de este escándalo deben ser investigados El colmo trabajadores del Hospital de la Solidaridad denunciaron a Susana Villarán por despidos arbitrarios dicen que los despiden sin reconocerles ningún tipo de beneficios ni derechos pese a que en algunos casos tienen más de 12 años trabajando ¿Hara algo el Ministerio de Trabajo ante este atropello? Aviso de Servicio Público Fuentes cercanas a Juez Justo nos informaron que el abogado Carlos Francisco Figueroa Castillo quien labora como asesor legal del empresario Jorge Pasos Holder se encuentra con orden de captura a nivel nacional dispuesto por el décimo juzgado penal con reos libres por el delito de omisión a la asistencia familiar según nuestras fuentes este tendría un ángel guardián en la policía de requisitorias y estaría evadiendo la justicia ¿Qué esperan las autoridades para capturarlo? ¡Estaremos alerta! ¡Ojito, ojito! ¡Cuídense! porque siempre estarán bajo la lupa Si usted tiene alguna denuncia comuníquese con nosotros al teléfono 775-2585 o escríbanos a denunciasjuezjustotv arroba gmail punto com Pues justo se caracterizados desde el primer programa por hacer destapes que han dado mucho que hablar pero nada sería posible sin la ayuda de ustedes así que si tienen alguna denuncia no duden en llamar al siguiente teléfono 775-2585 o escribirnos al correo electrónico que aparece en pantalla Les agradecemos por acompañarnos El próximo sábado tenemos una cita de 10 a 11 de la noche por RBC Televisión Muy buenas noches